Hola que tal, dame una tarta Llegó la hora de aventurar, acércate a mi porque me la vas a mamar Que me vas a hacer, que me vas a absorber Todo el mundo que me ve solo se sabe correr Buenos días, tardes o noches Últimamente han notado que la comunidad de Country Balls está decayendo Por las peleas entre niños Porque muchos youtubers de Country Balls se han estado retirando Y hay una esperanza de que podamos salvar a la comunidad Eso es lo que vamos a ver hoy Yo y Suiza Sovietic decidimos unirnos a la campaña de Mr. Uruguay de Poland Vales fuerte, y como podríamos salvar a la comunidad de Country Balls Hace como dos semanas Suiza Sovietic acaba de hacer un video Del estado actual de la comunidad hispana Y si no han visto el video de mi pana Suiza Sovietic Se los dejaré en la descripción para que lo vean Como dice Suiza Sovietic Ese no es el caso Y como dije anteriormente Yo y Suiza Sovietic decidimos unirnos a la campaña de Mr. Uruguay de Poland Balls Es fuerte para que yo y Suiza Sovietic podamos salvar a la comunidad Y diré formas para que podamos salvar a la comunidad Y preparen sus palomitas o comida y de vestibles Una de las formas para salvar a la comunidad es ser más activos ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que eso hará que la comunidad hispana parezca estar más viva Y no esté tan inactiva para así que lleguen más personas A que se unan a la comunidad Y eso dependerá del tiempo que tienes Y si tienes el tiempo necesario Si podrás hacerlo Yo te recomiendo que cada 4 o 5 días subas un video Eso creo Depende del tiempo libre que tengas Otra forma es la originalidad Porque cada vez que uno sea más original Más apoyo tendrá Así empezarás a recibir más apoyo Y para que no sea tan repetitiva la comunidad Otra forma para salvar a la comunidad Es que en vez de criticar destructivamente a alguien Es criticar constructivamente para que cambie y reflexione de sus errores Y no para que le tiren odio Porque si lo criticamos destructivamente Le podríamos arruinar la reputación O agredir a sus suscriptores y a él mismo Pero si ven que no aprenden de sus errores Solo hay que ignorarlos O como meternos en algo que no es nuestro Bueno, hablando sobre el go-go-go Muchos niños piensan que dos bolas Moviéndose con un simple sonido Es contenido de más de 18 años Pero si te digo que no Bueno, lo del go-go-go Ellos tienen derecho y la libertad Para subir lo que quieran Y el hashtag del no más go-go-go Fue algo absurdo Porque hizo que muchos Recibieran odio Solo por subir un video O más videos de dos bolas Moviéndose con un sonido simple Y ese hashtag del no más go-go-go Solo arruina a la comunidad Bueno, otra forma para salvar a la comunidad Es no crear hashtags absurdos Porque crear un hashtag Para acabar con alguien O tirarle odio a alguien que no le agrada Suena muy absurdo Ya que se sentiría mal el otro Y si tienes un hashtag así En tu descripción o nombre Te recomiendo que te lo quites Ya que esos hashtags no sirven de nada Solo sirven para arruinar más a la comunidad Otra forma es el estilo de dibujo Ya que si creas un estilo original Debes tener cuidado de que Ya que después se volvería repetitivo Y no quiero que pase eso Y si tienes un estilo original Hará que tu canal tenga estilo único Y bueno Este video está hecho Para apoyar a Suiza Sovietik Y a Mr. Uruguay Bueno Me despido Chao